Bitcoin cae 10% por rechazo del ETF de Spot. Vamos a mirar qué es lo que ha pasado y cómo podemos aprovecharlo. Por lo cual, los invitamos a que se creen hasta el final de este video, pues venimos muy, muy cargados de información. Una vez más, queremos desearles muchos éxitos, mucha prosperidad para este año que recién empieza. Y obviamente, si nuestro contenido es desagrado, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal YouTube, donde siempre vas a encontrar diferente contenido, en lo cual nosotros vamos mostrando esas oportunidades en las cuales nosotros vamos participando, vamos aprovechando. Muy bien, vamos entonces a entrar en materia. Y antes de ello, pues quiero recordarles esta exclusividad de responsabilidad, pues nosotros somos asesores y consejeros financieros, por lo cual siempre analiza los consejos y pronuncias de nuestro canal, pues recordemos que cualquier tipo de inversión siempre es asumir un riesgo. Invitamos a todos a que se suscriban nuevamente a nuestro canal de YouTube, activen todas las notificaciones para que estés pendiente de nuestros futuros videos. Bueno, muy bien, perfecto. Como ustedes verán, el precio del Bitcoin ha caído un 10%, cuando obviamente mucha gente está hablando de la aprobación de los ETFs de Spot. Y justamente vamos a analizar por qué ha hecho, digamos, nuevamente el símbolo de Bart Simpson. Como pueden ver, este es un patrón bastante curioso, que lo han llamado el patrón de Bart Simpson, ya que digamos que esta cabeza parece la cabeza del Bart, el de los Simpson. Entonces, por ende, es que lo han llamado, digamos, de esa manera. Bien, vamos, agentes, por qué ha ocurrido esta caída de ese 10%, con este mechazo, con este rechazo en la zona de los 40.000, que justamente recuerden que nosotros pensábamos y decíamos que vamos más rápido a los 45.000, justamente como se ha dado, a llegar peor a los 40.000. Otros pensaban que llegamos peor a los 40.000. Bien, efectivamente, pues esta la hemos pegado. No las pegamos todas, por supuesto que no, pero esta sí ha sido una de ellas. Bien, ahora bien, vamos rapidito a ver qué ha pasado y obviamente cómo podemos aprovechar lo que es lo más importante de ello. Muy bien, perfecto. Básicamente, una empresa llamada Matrix Sport ha hecho, digamos, unas proyecciones, ha dado su opinión referente, digamos, a por qué los ETFs de spot pueden ser rechazados en el mes de enero. Más no ha dicho que no vayan a ser aprobados nunca, sino que simplemente ellos lo que consideran es que en enero no van a ser aprobados los ETFs y obviamente recordemos que todo este tipo de put pues tiene unos intereses de por medio a nuestra forma de verlo. Obviamente hay, digamos, instituciones detrás de ello que quieren provocar algo de put para poder montarse en el tren de Bitcoin, en el tren del dinero, un poco más económico. No es lo mismo comprar Bitcoin en $45,000, $46,000 que haber aprovechado una oportunidad de estas para haberlo comprado justamente aquí entre $40,000, $41,000 o incluso por acá a los $42,000. En este momento vemos cómo el precio de Bitcoin está intentando rebotar, pero obviamente pues la gente está, digamos, con esa duda de si realmente van a ser o no van a ser aprobados los ETFs de spot, lo cual yo considero que sí, pero obviamente eso puede tomar un tiempo y puede que precisamente no sea en enero, justamente como lo dice Matrixport, pero en la parte de Matrixport no dan ningún detalle, no dan ningún argumento, no dicen por qué piensan que no y recordemos que la SEC se ha estado reuniendo con los solicitantes de ETF y el contado de ETF spot justamente para perfilar esas aprobaciones, por lo cual yo pienso que esto simplemente es un foot, digamos, sembrado para aprovechar mejores precios. Para mí hay instituciones detrás de esto. Bien, ¿qué básicamente nos dice aquí, digamos, este tweet que justamente hacen ellos? Bien, dice que las proyecciones es de un rechazo de los ETFs de spot justamente para enero por parte de la SEC. Y que obviamente le dicen, digamos, a los traders que tengan precaución con la exposición en posiciones en no, en posiciones al alza. Bien, dice que obviamente Hessler, Gary Hessler, ha sido muy escéptico de lo que tiene que ver, digamos, con el potencial, digamos, de la aprobación de este ETF y obviamente siempre ha estado como detrás de, digamos, del mercado cripto en general, por lo cual ellos piensan que puede haber una caída de un 20%. Realmente hemos visto un 10% por ahora, no hemos visto, digamos, nada más fuerte, porque realmente esto simplemente es una opinión. No hay realmente, pues, algo detrás, algo fundamentado como pueden ustedes mismos observar. Hemos leído, digamos, este, básicamente, este sumario que ellos dan, digamos, un poco más al respecto, más en detalle y realmente no hay ningún argumento, no hay ningún, digamos, algo contundente, por lo cual uno pueda pensar eso. Simplemente es una opinión que ellos emiten y como les digo, según mi propia opinión, para mí hay, digamos, manos institucionales detrás de este movimiento. De hecho, por acá, si ustedes ven, pues, los comentarios básicamente dicen cómo se ponen los de, ellos, digamos, que pusieron el short, pues, es lo que alegan los que responden a sus comentarios, que pusieron el short y que obviamente se ponen como contentos antes de postear, es decir, ponen la posición a la baja, mandan el reporte y aprovechan, digamos, esa caída. Aquí hay otro que dice que este mensaje ha sido pago de BlackRock, o sea, dando a entender que las instituciones están detrás de este reporte en general y otro por acá le dice que simplemente son unos payasos, bien, o sea, porque no hay fundamentación realmente en el informe, por lo cual, pues, la gente básicamente lo que le hace es una crítica. Muy bien, para mí, esto es una oportunidad y ojo, tomen estos con pinzas, es lo que yo hago, yo les muestro lo que yo hago y de ahí en adelante ustedes hacen lo que ustedes quieran hacer como tal, siempre con base en sus propias investigaciones. Muy bien, como ustedes saben, yo últimamente les he estado compartiendo mucho lo que son los bots de grid y con esos bots de grid realmente, pues, hemos tenido jugosas ganancias, de hecho, quiero mostrárselas acá porque, pues, yo me fui de vacaciones, justamente apenas me estoy reintegrando nuevamente y miren cómo en esas vacaciones, vámonos por acá, vamos acá directamente, rapidito, a la parte donde les compartía, los invito a que me sigan en Twitter porque Twitter, digamos, es un medio bastante rápido para compartir información, también lo pueden hacer en Telegram, en mi canal de noticias de Telegram, donde voy compartiendo exactamente lo mismo que voy compartiendo por acá por Twitter. Bien, justamente por acá, por ejemplo, les compartía los resultados de unos grid de bots que yo dejé por fin de año, de hecho, les hacía una consulta y esa consulta era, pues, una pregunta para los que están, digamos, siguiéndonos en esta red social, donde qué harían ustedes con los profits, una imagen anterior que había compartido, si tuvieran esos profits, básicamente, pues, teníamos toda esa operación en profit, no profit a jugosos, más decentes, pero, les preguntaba qué harían ustedes si se van de vacaciones, es final de año, no pueden estar muy pendiente del mercado o no quieren estar pendiente del mercado y, básicamente, pues, la gente respondía, muchos de ellos respondieron que, digamos, que tomaban esas ganancias que eran más pequeñas que las que estoy mostrando en pantalla y que, obviamente, pues, iban tranquilos para el paseo. Bien, como yo, obviamente, cuando pongo estos grids de bots, los pongo de manera que sean conservadores, que me dejen tranquilos, yo preferí dejarlos correr y, justamente, pues, me ha salido, la he pegado, la he clavado y, como yo tenía tan claro, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, que primero íbamos a los 45,000, pues, efectivamente, se me ha ejecutado el take profit de este grid de bots de futuros y he tenido unas ganancias muy sustanciosas, estamos hablando de 646 dólares, mientras, por ahí, los influencers tops celebran 27 dólares de un short, yo, obviamente, pues, no, digamos, no hago ese tipo de celebraciones con tanta alevosía, porque, pues, para mí 27 dólares, les soy sincero, no es demasiado dinero, bueno, pero ya cuando hablamos de más de 500 dólares, ya sí es algo bastante interesante, no es para regocijarme, pero, realmente, aquí la he clavado muy bien, entonces, este bot de BTC, este bot de grid, de mercado de futuros, justamente, me llega el take profit en el 45,000, 0,01, llegó un poco más arriba, no importa, pero mi rango estaba entre 35,000 y 45,000, hacemos aquí, entonces, 646, miren el momento en el que justamente se cierra el bot, aquí les estoy mostrando la información, completamente transparente, como siempre, bien, viene el de HBAR, justamente, también, este fue el 2 de enero, el 2 de enero, este logra un 77 dólares, 7.75%, el objetivo era diferente, pero también nos llega justamente a la parte del take profit, ustedes pueden confirmar, efectivamente, los gráficos, que estos precios de acá, del lado derecho, fueron rebasados, yo siempre pongo mi take profit un poquitico encima de la parte superior del rango, que es solamente como nos lo permiten estos tipos de botos, muy bien, tenemos aquí a SATs, en SATs también exactamente más de lo mismo, miren que jugoso profit, 161, tenemos aquí TETA, TETA un 5%, fue bastante rápido, le puse el TEPRO y bastante cerca, porque recuerden, yo prefiero, yo siempre miro el gráfico, miro donde puedo tomar, digamos, beneficios, y luego aprovecho, y más bien, si hay un retroceso, como el que estamos viendo en este momento, aprovecho y vuelvo a meter esos botos, que ahorita vamos a mirar eso, y es la oportunidad que yo voy a aprovechar nuevamente, bien, en TETA entonces un 5%, en Ordi, este por error se me fue doble, pero como era Ordi, pues dije, no, pues dejémoslo, a ver cómo me sale, este lo cerré un poquito antes, se lo cerré manual, no dejé que llegara el TEPRO y, ¿por qué? Pues obviamente para reducir un poco de riesgo, un poco de exposición, lo cierro con un 6% de ganancia, y este sí lo dejé correr hasta el TEPRO y, que estaba aquí arribita a los 83, pueden confirmar nuevamente los gráficos, y me da casi un 10%, si suman ustedes estos, tenemos básicamente 646, y 160 nos da como 800, por aquí tendríamos ya 900, por aquí tendríamos 1000, básicamente yo dupliqué, digamos el capital de 1000, que es mi capital base de trabajo, aquí me fui un poquito de más, porque era Bitcoin, pero básicamente digamos que ese capital de trabajo de los 1000, que es lo que normalmente pongo, 1000, 2000, básicamente pues aquí fueron duplicados, lo cual, mis vacaciones, entonces casi que salieron gratis, o bueno, gran parte de ellas gracias a estos bots de grid, que dejé correr, y que tenían muy buenos objetivos, bien, vámonos entonces ahora a las oportunidades, que tenemos en este momento en el mercado, muy bien, nuevamente me vuelvo acá para, lo que es digamos, OKEX, recuerden que OKEX me gusta mucho, porque la parte de los bots, tiene bastantes opciones, y digamos que me siento bastante, bastante confort en lo que es, digamos este exchange, recuerden que aquí tenemos lo que es, un 20% de descuento, para todos aquellos que quieran utilizar, lo que es nuestro link de referido, recuerden que mi información es completamente gratis, pero si quieres apoyar el contenido de mi canal, y no tienes cuenta en OKEX, pues te invito a que te registres, con este 20% de descuento, que es muy efectivo para el tema de los bots, y que obviamente, de esa manera, pues te van a salir mucho más económicas, las comisiones, bueno, muy bien, tenemos entonces aquí, Injecting, como ustedes saben, Injecting ha sido una de las narrativas, más importantes de los últimos meses, por lo cual, voy a aprovecharlo, porque yo no había montado ningún botcito de grid acá, si lo tenemos por ahí en el ahorro programado, que luego vamos a hablar de ello en un futuro video, porque está ese portafolio bastante bien, pero voy a aprovechar entonces, en este momento, lo que es Injecting, bien, para ello, pues me gusta siempre venirme acá, hacer mis análisis con tranquilidad, Injecting, UDT.p, porque es el mercado de futuros, vamos a ver si lo encontramos aquí, directamente de OKEX, creo que por aquí está, efectivamente aquí está, me gusta siempre el Injecting lo trabajo en lo posible, y si no, pues utilizo el de Binance como referencia, muy bien, acá tenemos entonces esas proyecciones, vamos a una temporaria un poquito más alta, cuatro horas, rapidito, si matándome mucho la cabeza aquí, bien, yo básicamente me voy a proyectar, a que no caiga de este punto, entonces voy a ir a los 20 dólares, sí, como por si de pronto hay una mecha por esta zona acá, y obviamente voy a tener este punto acá, como punto objetivo, los 41 dólares, entonces va a ser de 20 a 41, perfecto, vámonos entonces nuevamente, regresemos aquí a Injecting, y ponemos entonces que es de tipo long, perfecto, la parte manual, para los que no sepan cómo llegar acá, recuerden que lo hacen por acá por Trade, luego lo hacen por acá por Trading Bots, y luego con el aquí de Trading Bots, en la parte del lado derecho, del lado izquierdo, le sale Futuros Grid, le damos en Futuros Grid, y básicamente ahí es donde entramos ya a configurar, muy bien, perfecto, muchas veces aparece aquí en iStrategy, ok, yo básicamente prefiero hacerlo de manual, de manera manual, pero ustedes si quieren, pues pueden copiar parte de la configuración, y simplemente después le dan en manual, le dicen aquí ajustar parámetros, y modifican como ustedes quieran, bien, yo voy a poner en todo aquí un objetivo conservador, como siempre, 20 en la parte baja del grid, 41 en la parte alta, siempre busco la máxima cantidad de grids, que sea rentable, obviamente, la rentabilidad me la muestra aquí, está perfecto, 0.30 a 2.08, el apalancamiento, prefiero trabajar con 5X, para evitar tema de liquidaciones, para ir más conservador, recuerda que si le metes más apalancamiento, tu liquidación va a quedar mucho más cercana, y es lo que queremos evitar, bien, perfecto, vemos aquí el mínimo, que yo puedo invertir, 2.83, yo normalmente le invierto a este tipo de bots, normalmente invierto 1.000, en lo que es Ockex, en otros es tiempo que utilice menos cantidad, pero en Ockex utilizo 1.000, y Ockex pues a veces en algunas monedas, se exige un poquitico más, pero siempre aquí te muestra el mínimo, listo, le vamos con 1.000 como siempre, perfecto, aquí me dice que la liquidación puede estar en los 23, realmente eso es un estimado, puede que sea así, puede que sea que no, pero básicamente, pues yo ya hice digamos, como ese pequeño estudio previo, y siempre es bueno que este número de acá, pues te quede más o menos cercano, ojalá en lo posible, por debajo de lo que es digamos, este límite, este límite inferior, como es el caso Injected, ha traído tanta fuerza en el gráfico, pues la verdad no me preocupó mucho, pero recuerden que todo esto siempre tiene, su nivel de riesgo, si quieres ir con menos riesgo, te puedes ir a montar este bot de grid, en el mercado de spot, pero ahí no te puedes apalancar, recuerda que yo aquí estoy utilizando, 1.000 de mi propio capital, el riesgo máximo, pero al utilizar un 5X, realmente estoy trabajando con 5.000, lo cual me produce unos profits, mucho más jugosos, bien, perfecto, siempre aquí en la parte avanzada, me gusta ponerle lo que es el take profit, yo no lo dejo correr libremente, y que haga lo que le dé la gana, yo prefiero más bien ponerle un take profit, porque lo pongo en zonas donde el precio puede reaccionar, entonces muchas veces, por no decir casi todas, llega ya, me toca el take profit, retrocede, y aprovecho nuevamente, vuelvo y me meto en ese bot, esa es la parte interesante, utilizar los bots de grids, o justamente, pues si quieres, ya la parte de trading manual, pero yo prefiero más bien trabajar con el bot de grid, porque voy más tranquilo, no tengo que estar tan pendiente del precio, muy bien, take profit, entonces, 41, punto, todos los ceros que pueda, borro el último cero, 1, bien, está perfecto, muy bien, me gusta cómo está, si tú le quieres bajar aquí este nivel de riesgo, hay otra forma que lo podemos hacer, y es bajándole los grids, por ejemplo, si vamos a 250, vas a ver cómo, él va bajando un poco, ¿sí? o si amplías también este rango acá, también te va a bajar, si pones por ejemplo 18, te vas a dar cuenta cómo, mira, te va bajando también acá, puedes ir reduciendo también los grids, puedes ir por ejemplo poniendo aquí, bueno, aquí creo que en este caso, como amplía el rango, si mueve más arriba, me va bajando un poco, ¿sí? Pero si quieres hacer mayores bajonazos, pues tienes que o bajar mucho los grids, o aumentar más el rango, por ejemplo acá 16, ¿sí? Y mira cómo obviamente, me quedan más espaciados, y me va bajando, bien, entonces de esa manera lo puedes también hacer, vamos a dejarlo así, que me parece que queda mucho mejor, mi objetivo no es que llegue a los 16, sino que básicamente estoy jugando con la parte baja, con esas que no se van a utilizar, para bajar, digamos, ese posible precio de liquidación, en mi verdadero objetivo, que es que, digamos, no llegue a los 20, pues por así decirlo, muy bien, o básicamente, digamos, este punto de acá, que es el punto, pues que tengo, digamos, como señalado, si estos puntos de acá, que no pasa, digamos, de estas estructuras, es lo que estoy buscando con el precio de liquidación, bien, me gusta más así, muy bien, perfecto, todo está configurado bien, bien, ahora, cuando tú tienes un objetivo demasiado, demasiado alcista, si tú pones de pronto, que ese bot corra mucho más arriba, ¿sí? Ahí es donde básicamente, pues, la liquidación hacia abajo, en el caso de un bot de long, como el que acabamos de poner, pues básicamente, te va a quedar, digamos, más cercana, entonces, depende de qué tan conservador tú quieres ser, si vas más hacia abajo en porcentaje, eres más conservador, si vas más hacia arriba en porcentaje, eres más agresivo, por así decirlo, o si es muy corto el grid, y es muy apalancado, también es más agresivo, entonces, son conceptos importantes a tener presente, bien, ahí ya arrancó, ahí básicamente, estamos esperando a que de pronto vuelva acá, es nuestro objetivo, no vamos a irnos a máximo, vamos a ser conservadores, a este punto de acá, porque puede haber una reacción ahí, que como podemos ver, pues ahí justamente, nos estaba dejando un mechazo, en esa zona de los 40, 41, bien, perfecto, ahora, ¿qué otras oportunidades tenemos? y que ya tengo corriendo, bien, tengo corriendo Ordi, Ordi aquí, mercado de futuros, muy bien, aquí lo tengo corriendo, básicamente estamos en breakeven, les repaso los datos, para el que de pronto lo quiera poner, recuerden que esto es decisión personal, no hagan porque yo hago, simplemente yo les muestro, lo que yo estoy obviamente trabajando, bien, aquí tengo un rango de 30, 90, mismo capital, los mismos mil, grid de 300, bien, de hecho, se los puedo copiar aquí, le puedo decir aquí copiar, y aquí lo podemos ver, digamos, completo, 30, 90, 300, mira aquí el profit, descontadas comisiones, apalancamiento de 5x, la inversión, mil, como siempre recuerden, que él separa esos mil, del resto del capital, y es lo interesante, si de pronto los mil, o el dinero lo tienes en otro lado, este botoncito aquí, te hace transferencias, entre los diferentes sitios, que ofrecen, digamos, OKEX en sus wallets, entonces, desde aquí, rapidito, llegas a esa zona, para transferirte, muy bien, ¿qué más tenemos por acá? tenemos por aquí, las condiciones avanzadas, el TAPROGIC como siempre, 90,001, y creo que no me resta más por decir, este apenas está empezando, lo puse hace poco, como pueden observar acá, está puesto hace poco, y básicamente, pues les mostraba el que no había puesto, bien, también aproveché, para volver a poner el DBTC, el DBTC, que me dio tanta alegría, porque obviamente, pues hicimos buen dinero con él, volví y lo puse, miren aquí lo tienen, nuevamente el mismo rango, me parece un rango, que sigue siendo bastante válido, si, bastante válido, 35 mil a los 45 mil, GRITS, 120 de GRITS, sí, o sea, de órdenes en total, entre compras y ventas, por ahora va un poquito negativo, esto es para dejarlo correr, sí, apenas estamos en ese momento del mechazo, de que todo el mundo está buscando, si es verdad, si es mentira, el tema de la aprobación, la denegación, que ya sabemos que es una opinión, bien, perfecto, este sí lo mandé más apalancado, ojo, este está más apalancado, porque también lo mandé mucho más abajo, y porque es Bitcoin que no se mueve tan fuerte, miren el precio de liquidación, donde me queda, por debajo de mi rango, ok, en los 30 mil por ahora, va así, bien, entonces el resumen de este es, 35 mil a 45 mil el rango, 120 órdenes, este le metí más de inversión, arriesgándome un poquito más, más apalancamiento, 4 mil y 20 X de apalancamiento, ahí están todos los datos, y el take profit está en 45 mil, 001, ok, con un dólar, mejor dicho, 45 mil, un dólar, bien, perfecto, otro que también aproveché para poner, ya les mostré este, les mostré el de Ordi, y me faltaría uno más, que es el de, creo que puse el de, a ver, cuál es el otro, creo que Sats, será Sats, puede ser Sats, a ver, veamos, si efectivamente puse Sats, este también lo puse hoy, no, este lo puse ayer, ayer cuando llegué, se lo puse, obviamente ustedes lo pueden poner, van a coger mejor precio, el que yo estoy teniendo en este momento, rango de 55, bueno, con los ceros, 55 a 9, aquí lo mismo, en el 9, 0, 0, 0, borro último 0, y uno como take profit, lo mismo mil de inversión, aquí les muestro que todo no es color de rosas, para que vean que todo es transparente, y básicamente, apalancamiento, el mismo 5X en lo posible, y eso sería básicamente todo, si lo quieren ver aquí, déjenme se los pongo acá, por si les gusta verlo más acá, aquí está, 230 de órdenes de grid, sí, mismo mil de inversión, y el take profit, como ya saben, el 9, ok, en la parte superior, pero 0, 0, 0, 1, bien, perfecto, ¿cuál otro poder puesto? Teta, uno de los tetas que había puesto nuevamente, se los voy a mostrar, y ese va negativo, y va negativo obviamente porque este, me cogí el take profit, como le mostré en la foto de ahora de Twitter, y yo lo volví a reproducir, pero esto fue antes, miren, eso fue el 26, que dice digamos este movimiento, que se me cerró muy rápido, entonces ustedes pueden aprovechar, que está en mejor precio, pueden utilizar este rango, yo aquí lo acotaría un poquito más, vamos a copiarlo, y les diría yo que modificación haría el rango, mirando los precios actuales, yo aquí me iría ya a 0,9, ok, y aquí en vez de 1,45, me rebajaría por lo menos a 1,35, o sea me bajaría a 10 centavos, bien, la cantidad de órdenes me parece que está bien, puedes jugar con esta parte, aquí mil de inversión, y el take profit entonces iría en 1,35, 0,0,0, borro último 0,1, sí, básicamente, 5x igual, bueno este lo tengo con 7x, pero recuerda que tienes que jugar con esta parte del leveraje, con la parte de las órdenes, del amplitud para el tema de la liquidación, como puedes ver, mira que la liquidación de este, por estar 7x me queda en 66, pero este lo había puesto ya más antes, ok, bien, pues a grandes rasgos chicas y chicos, estas son como las oportunidades que yo encuentro, pueden haber muchísimas más, siempre hay que mirar el tema de los retrocesos, monedas con potencial, que se estén comportando bastante bien, en Solana también podría haber una, pero Solana es una moneda costosa, que a veces es un poquito complicado, ponerle un bot de grid como tal, porque te exige lo que es mucho capital, digamos, mucho capital base, bien, déjenme en sus comentarios, dónde ven ustedes oportunidades, qué bot de grid ustedes montaría, o han montado, cómo les ha ido con este, digamos, este bajonazo, que todo lo que ustedes me escriban, yo siempre lo leo, y siempre se lo responderé, ahora, no les quito más de ese precioso tiempo, recuerda nuevamente, que si gustas utilizar lo que es, milín de referido, agradecido como siempre, 20% de descuento en comisiones, espero en un próximo video, y me despido como siempre, deseándoles éxitos, bendiciones, y por supuesto, feliz año nuevo. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.